Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, en el que nos adentramos justamente en todos estos temas que tienen que ver con nuestra salud y lo hacemos de la mano de los profesionales que siempre nos acompañan. Quiero invitarlos por favor a que ingresen a nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentra como arroba teleamiga tv, también en Youtube nos encuentra como canal teleamiga, allí puede encontrar todas las listas de reproducción de cada uno de nuestros programas aquí en teleamiga, puede revivir esos contenidos, ver esas entrevistas nuevamente, encontrar allí en la lista de salud para todo el tema que más le interesa y compartirlo a través de cualquiera de las redes sociales y seguirnos allí. Ahí se puede suscribir y activar la campanita para que les lleguen primero las notificaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante además, que se ha convertido en un tema de salud pública a nivel mundial, no solamente estamos hablando de Colombia sino en todo el mundo y se trata de la obesidad. Es una lucha que debemos hacer justamente contra este tema que puede desencadenar enfermedades mucho más graves que puede ser el detonante para una muerte segura, entonces hay que definirlo también, ese sobrepeso, obesidad que no es lo mismo, ahorita lo vamos a hablar, vamos a detrarnos allí. Se define justamente como esa acumulación anormal excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, esa es una definición como básica que tenemos todos en nuestra mente y se mide con el índice de masa corporal. Muchas personas lo tienen claro, otras personas no y queremos también enfatizar en ese tema, aprender cómo se mide, cómo logran medir ese índice de masa corporal, cómo saber si estoy bien, también eso depende, exámenes de laboratorio, en fin, hay una cantidad de factores que intervienen dentro de su salud especialmente para identificar si se trata de obesidad o no. Vamos a darle la bienvenida hoy a nuestro invitado para hablar de este interesante tema, es el doctor Iván Darío Escobar, quien es médico endocrinólogo y es el director nacional de Red Colaf, la red colombiana de actividad física. Doctor, bienvenido, salud para tú una vez más, gracias por estar aquí acompañándonos. Mayi, muchas gracias, estoy por segunda ocasión acá y muy contento de estar. Muy bien, doctor, nosotros nos encanta que nos pueda acompañar, que sabemos que nuestros médicos siempre tienen esa agenda full, pero que ha sacado usted el tiempo para venir, para hacer este tema de prevención, porque esa es nuestra palabra favorita aquí en Salud para Todos y es hablar un poco de eso, conocer con nuestros médicos dónde estamos parados, qué se está haciendo en materia de salud, de ciencia, porque aquí hablamos de todos los temas relacionados con salud. Hoy vamos a hablar de obesidad, doctor, justamente, vamos a definirla, yo lo dije ahí a grosso modo, sí, que sea definición como que todos tenemos, pero cómo definimos la obesidad, qué es la obesidad, qué es estar obeso. Lo dijiste muy bien, es el exceso de grasa que termina siendo perjudicial para la salud. Sabemos que la grasa en general es buena, de hecho es protectora, si tú te caes, ok, la grasita, las caderas y los glúteos, digamos, te protege de que te fractures, te protege contra el frío, es una fuente de energía muy importante, o sea, la principal fuente de energía que tenemos en el organismo deriva del tejido graso, de la grasa. Pero el problema ya es el exceso, que ya vienen los asuntos de sobrepeso y obesidad. Ahorita vamos a definir un poquito mejor lo uno y lo otro, pero también es importante definir que no es tanto el exceso, sino dónde está localizado, o sea, la distribución de la grasa. Y además, ¿cuál es el porcentaje que usted tiene de grasa comparado con el resto de elementos, por ejemplo, músculo o tejido que llamamos no graso? Eso que usted está diciendo, doctor, me parece importante, si quiere lo podemos enfatizar, porque muchas veces cuando se hace un estudio físico, ya sea para empezar a entrenar o el médico hace esa medición de grasa corporal de la persona, le dicen, no, se tiene grasa visceral, tiene exceso de grasa corporal, bueno, ¿de qué depende? ¿Y por qué una es, bueno, entre comillas, más mala que la otra? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se localiza la grasa en unas partes y en otras? Sí, digamos que hay grasa a nivel de diferentes partes del organismo, hablaste de la grasa visceral, la más común es localizada en el abdomen, la llamamos obesidad androide, de hecho hay gente, hombres en este caso, también mujeres, que pueden ser de peso normal, constitución normal, pero son barrigones, entonces tendrían una obesidad abdominal. ¿Por qué es malo? Pues porque ese tejido graso intraabdominal es un tejido muy metabólico, metabólicamente activo y los ácidos grasos que se desdoblan de la grasa van a pasar al hígado por la vena porta y va a producir problemas de resistencia a la insulina, entonces la insulina va a trabajar menos y va a hacer que empieza el hígado a producir más azúcar, empieza a producir más triglicéridos, entonces un evento muy común en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad es prediabetes, diabetes y problemas de hipertrigliceridemia, o sea elevación de los triglicéridos. Esos son, digamos, factores que están asociados allí. ¿Qué factores de riesgo desencadenan la obesidad? Porque no solamente estamos hablando de la persona que de pronto come en exceso, o come, digamos no comer en exceso, come en exceso productos que no debe consumir, alimentos que son altos en grasas, en carbohidratos, pero también hay otros factores que desencadenan la obesidad. ¿Cuáles podrían ser? Mire, comencemos como desde el inicio. Sí, desde el comienzo. Digo así porque comienza en el estado embrionario. Cuando somos feticos, depende cómo nuestra madre se alimente, si hace ejercicio o no, si fuma, depende de los hábitos de vida de la madre, eso va a influir en el feto. Y cuando nace, inclusive la lactancia materna es muy importante y cómo se alimenta el niño en los primeros años va a influir mucho en algo que llamamos epigenética. La gente conoce la genética. Tiene los ojos azules igualíticos al papá. Tiene, no sé, la curvita de la oreja igualítica a la mamá. Eso es la genética. Pero hay unos factores que llamamos de epigenética y es que la genética se puede modificar. El gen como tal no, pero la expresión del gen sí se puede modificar. Y eso lo llamamos epigenética. Y eso viene desde la vida fetal. Ya empezamos con el niño en crecimiento y vienen probablemente los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, la inactividad física, las dos. Ahorita hablamos de inactividad física y sedentarismo. Suenan muy parecido. Eso tiene que ver mucho con la familia, con los papás. Si el papá, la mamá son sedentarios, si están ahí viendo televisión todo el día, trabajando todo el día en el computador en la casa. Sedentario también una persona que no hace ningún tipo de actividad física. Eso es considerado sedentarismo, ¿cierto, doctor? O sea, o una persona que diga, no, es que yo salgo, yo saco a mi perro a pasear todos los días. Eso cuenta como actividad física. La gente tiene como esos conceptos cerrados, ¿no? Dice, yo salgo 15, 20 minutos a pasear a mi perro y ya creo que hice actividad física. Es muy distinto moverse, tener una actividad constante de un tiempo determinado. ¿Cómo podríamos decir que una persona es sedentario o no? Son dos conceptos y te los voy a explicar con un ejemplo. Ok. Hay personas muchas que se levantan temprano, inclusive se van a un gimnasio o se van a trotar a un parque, una hora. Fuerte. Fuerte. Y lo hacen muy bien. Llegan a la casa, se bañan, desayunan y se ponen a trabajar 10 horas seguidas. De pronto se pararán un rato para tomarse un café y almorzar, pero están totalmente sedentarios. Se llama comportamiento sedentario. Entonces, usted hizo una hora de actividad física y usted puede decir que cumple con los criterios de actividad física. O sea, no es inactivo. Es activo porque hizo una hora de acuerdo a los cánones que nos dicen que el adulto tiene que hacer entre 150 a 300 minutos por semana. De actividad física moderada, como mínimo. Pero si está 10 horas sentado, tiene comportamiento sedentario y usted borró con el codo lo que usted escribió muy bonito con la mano. O sea, el ejercicio que hizo por la mañana, usted lo borró con ese sedentarismo que tuvo durante 8 o 10 horas. Ok. O sea, que el error está allí. En quedarse tanto tiempo sentado frente a la pantalla de un computador, quizás hacer esas pausas, salir a caminar. ¿Cómo se puede mejorar eso? Porque hay personas que, pues, en definitiva no pueden modificar su rutina. Tienen un trabajo que les exige estar todo el tiempo sentados o tienen horas contadas para hacer ciertas actividades. ¿Cómo se puede mejorar eso para que no se pierda justamente todo ese esfuerzo que hacen con esa hora de actividad física que le dican al día? Mire, es bastante sencillo. Lo que pasa es que la gente no lo hace. No lo hacemos. Yo sí lo hago. Bueno, hay estudios recientes donde te dicen que utiliza uno a dos minutos. Mira que te estoy diciendo uno a dos minutos cada una o dos horas y haz una actividad rápida. Sube y baja esas escaleras, por ejemplo. Pon una música rápida y baila una pieza de dos, tres minutos. Haz de pronto algunas sentadillas rápidas ahí en ese par de minutos. Saltar. Y sigue trabajando. Ok. Mira que son dos minutos. Además te sirve para descansar un poquito la mente. ¿Sí? Hay otro asunto, es lo que llamamos el guerrero de fin de semana. Así lo llaman los americanos o norteamericanos. Guerrero del fin de semana. Y es el que solo dedica sábado o domingo o y domingo a hacer actividad física. Hasta hace pocos años, a mí me educaron así como médico, le decíamos a la gente, no, te va a infartar. ¿Usted cómo va a ser solo domingo montar en bicicleta? Usted le va a ir muy mal, se puede infartar. No. Ya se ha demostrado con estudios muy bien hechos que el que es guerrero de fin de semana también tiene protección cardiovascular y sí le sirve la actividad física. Ah, sí, sí. Y lo que son cosas muy sencillas. Mira, hay gente, veo en mi consultorio que me dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Sí, suele pasar. Pero les pregunto, ¿cuántas horas hablas tú por celular? Yo no, pues dos, tres horas. O chat. Me toca mucho de mi trabajo hablando por celular. Entonces, yo les digo, mientras hablas por celular, camina. Fíjate que ya una hora que tú camines son más o menos cuatro a cinco mil pasos. Dos horas que camines hablando por celular, ahí en tu oficina o en tu casa, son diez mil pasos. Perfecto, doctor. Además que son excelentes esos tips que está dando y estamos, digamos, abriendo la mente, aprendiendo que no todo está escrito, que a veces las personas que pueden ajustar su tiempo para hacer actividad física en cualquier momento, cualquier día de la semana. Y estamos descubriendo eso con ustedes. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar. Él es endocrinólogo y es el presidente nacional de Red Colaf. Está con nosotros hoy hablando de lucha contra la obesidad. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo. Estamos hablando hoy de la obesidad, lucha contra la obesidad. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es el presidente nacional de Red Colaf y es médico endocrinólogo. Y está con nosotros amablemente compartiendo sus conocimientos, contándonos un poco acerca de este tema que, pues, doctor, yo creo que es más común de lo que creemos, ¿no? Sobre todo en algunos países, Estados Unidos, creo que está liderando esa lista porque allá el problema es la comida. Yo creo que básicamente allá el problema es que casi todo es procesado y, pues, alimentarse orgánicamente también puede resultar costoso en un país como Estados Unidos. Pero antes de adentrarnos en el tema de nutrición, que me parece bien interesante tocarlo con usted, es hablar del... Yo quiero tocar un tema relacionado con la genética que hace ratito usted mencionaba que se puede modificar. Y quería preguntarle eso. ¿Una persona tiene herencia en su familia porque hay gorditos en familia? Digamos que toda mi familia hay gorditos. ¿Yo puedo modificar esa genética con mis hábitos o es difícil controlar eso o cómo se podía hacer para modificar algo que está inmerso en mi familia y que ha sido así siempre? Bueno, hay que hablar como varios asuntos. La genética podría estar implicada en la obesidad en cerca de un 30%, no más. Lo demás son factores externos. Lo que hablamos, mala alimentación. Vivimos en un ambiente obesogénico. Uno donde vaya, todo es comida, vas a la casa de tus amigas, es comida, todas las propagandas que ves en todas partes de alimentos, todos ultraprocesados, ricos en calorías, en grasas, carbohidratos, etc. Entonces, la obesidad no es muy alta, digamos, el porcentaje de influencia sobre la obesidad, la genética. Pero la gente piensa que es que no, yo soy gordo, es porque mi mamá es gorda, etc. Sí hay un factor, pero de genes, pero hay un factor también que les digo a las personas que van a mi consultorio. Uno no solo hereda los genes, sino que hereda los malos hábitos. Entonces, papá, mamá, hermanos, tíos, cuando van a reuniones familiares, son comidas exuberantes. Entonces, viven en un ambiente familiar de mucha comida. Eso es cultural. Es cultural. Y en épocas del año, como diciembre, eso es más, es doble, el doble. Total. Sí, sí, sí. Pero fíjate que no todos somos así, ¿sí? Claro. Son ciertas familias, uno ve que sí. Es exagerado. A veces pasa a la casa de fulanita y ven que, wow, el almuerzo es gigantesco. Sí, cosa que en la casa de uno no es así. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor, el factor de herencia, pero también se heredan los malos hábitos. Perfecto, tener en cuenta eso, que también depende de mí un gran parte de ese porcentaje para modificar lo que genéticamente es imposible de modificar. Pero sí hay algo que usted puede hacer en gran medida para controlar entonces ese peso y tener una salud óptima. Doctora, hablemos de sobrepeso. Eso es otra palabra que dijimos que ahorita le vamos a aclarar. Ya usted nos aclaró muy bien que la obesidad, que está por encima, pero cómo podemos medir que es sobrepeso y ya se pasó obesidad. Como para tener claros esos dos conceptos. Al comienzo hablabas del índice de masa corporal. Correcto. Y eso nos da como una división de la gente en tres sectores. Los de índice de masa corporal normal, los con sobrepeso y los con obesidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace en base a una fórmula, el índice de masa corporal, que es el peso sobre talla al cuadrado. Perfecto. Entonces, suponiendo, pesa 70 kilos y mide unos 65. Correcto. Eso, aproximadamente te hará un índice de masa corporal de 26, aproximadamente. Ya en ese nivel es sobrepeso, porque consideramos normal, de peso normal, hasta 25. De 25 a 29.9 o 30, pues para que entienda la gente. Es sobrepeso. Es sobrepeso. Y 30 o más ya sería obesidad. Perfecto. Ahí hay que prestarle entonces atención. Qué buena es ese cálculo. Entonces, vamos a repetirlo. ¿Cómo se hace el índice de masa corporal? Es el peso en kilos. ¿Sobre? Sobre la talla en metros. Sobre la estatura en metros. 1.6, por ejemplo, al cuadrado. O sea, 1.6 por 1.6. Perfecto. Ese 70 dividido sobre 1.6 por 1.6 te da el número de índice de masa corporal. Ahí está entonces, para que usted también tome ahí lápiz y papel, haga ese cálculo y pues determine, es bueno hacerlo, es bueno determinar y pesarse de ese en cuanto. Y a veces que las personas no se pesan, sino cuando van al médico, es bueno tener esa rutina. No es necesario que sea todos los días, pues porque no, tampoco es, digamos, esclavizarse con la báscula. Pero sí hay que tener un control del peso. Hay que decir, y también cuando los pesos se estancan, porque puede pasarle a muchas personas que dicen, yo como saludable, hago ejercicio regularmente y siento que he mejorado mis hábitos, no sé, de dos meses para acá, he mejorado mucho la forma en que me alimento y no bajo de peso. Me quedo ahí, o sea, mi peso no sube, no baja, no hay un movimiento y las personas se frustran. Y ahí puede estar pasando algo hormonal. Quizás hay algo adicional que también tiene un factor que ver con la obesidad, doctor, en esos casos. Realmente hay muchos otros factores que llamamos obesidad secundarias, pero no son tan frecuentes. Digamos, problemas de cortisol alto o problemas de acromegalia, que es otra hormona que se llama la hormona del crecimiento. El estrés crónico se ha implicado, porque el estrés crónico te genera aumento de cortisol. Claro. El mal dormir, cuando usted duerme mal, de hecho la gente que trabaja de noche, hablemos de médicos, enfermeras. Las personas de seguridad. De seguridad. Policías. Tienen más problemas de peso. Uno, porque están comiendo más de noche, por ejemplo, pero también hay problemas de disfuncionales de sus hormonas. El cortisol se les eleva más también en la noche. Pero bueno, esos son estudios. El médico generalmente va a ayudar a la persona a definir si su problema, hay un componente hormonal o no. Lo otro es el metabolismo. La gente siempre te dice, doctor, es que mi metabolismo está muy malo. ¿Qué es el metabolismo, doctor? Bueno, es como la forma como tu organismo hace gasto de tu energía. Perfecto. Entonces, hay gente que es muy gastona. Sí, hay gente que gasta mucho. Son, digamos, un poco delgados y hacen como la misma actividad que otra persona, pero este es gordito y este es delgado. El que es gordito probablemente, digamos que estamos diciendo que comen igual, ¿no? Y que hacen la misma actividad física. Haciendo ese ejemplo. Pero este, su metabolismo es un poco más bajo. Y hay tablas donde nos demuestran que con los años ese metabolismo va siendo más lento. Sí, o sea que tenemos que entender, la señora sobre todo, siempre están peleando los 40, 50 años, que es que mire que yo pesaba 50 kilos cuando tenía 20 años y ahora que tiene 50, quieren seguir pesando esos mismos 50 kilos. Es decir, no señora, cambiamos nuestra estructura corporal. Usted tuvo dos hijos y eso le hace cambiar su estructura corporal también, la distribución de la grasa. Y su metabolismo va descendiendo lentamente y de los 20 a los 40 o 50 años ya hay posibilidad de aumentar peso por ese cambio en el metabolismo. Doctor, yo creo que también usted en su consultorio hace a veces el papel de psicólogo, porque tiene que, eso también es un concepto que está en la cabeza muy arraigado, ¿no? La gente quiere pesar lo mismo que cuando añoran esas épocas de juventud cuando estaban más delgados, que hacían más actividad física, que digamos cuando hacían actividad física bajaban de peso muy rápido. Y ya ahora les cuesta el triple, bajar de peso, bajar un kilo es una hazaña. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y usted como entra, digamos, a esa parte emocional de los pacientes para hacerles entender que es el paso de la vida y que también el tema de aceptación es bien importante. Porque una cosa es aceptarse y estar sano, a otra cosa es tener hábitos a veces irregulares que pueden llevarnos a tener consecuencias, dejar de comer o otros desórdenes que pueden provocar ese otro tipo de complicaciones. Entonces, ¿cómo entra usted a tocar esa parte emocional allí con los pacientes? Es conversadito, realmente. Es una consulta que es de explicarle a la gente la condición. A veces no es que no entiendan, sino que no lo quieren entender. Entonces, uno les explica, tal como le hemos hablado acá, lo he explicado a los pacientes. Pero hay un factor importante y es el manejo de estrés, ansiedad y depresión. Y una cosa que se llama atracones de comida. Muy relacionado con la ansiedad, ¿no? Personas muy ansiosas, a ciertas horas del día, sobre todo la noche, tarde-noche, les coge un apetito voraz. Llegan a la casa y buscan comida por todos lados. De noche da más hambre. Eso se llama trastornos compulsivos de la alimentación. Y es bastante difícil. De hecho, es muy importante que en el manejo de obesidad se trabaje con un grupo interdisciplinario. En mi instituto de diabetes y endocrinología, que es mi centro, hay una psicóloga, por ejemplo, que nos ayuda en esa parte del manejo de ansiedad, de depresión. No es fácil. Uno le dice al paciente, usted tiene que pasar a psicología. Te mira en rayado. Te dice, pero ¿por qué yo? Pues porque la obesidad, el obeso, tiene problemas de ansiedad, de depresión y trastornos compulsivos de la alimentación, que deben ser manejados y apoyados por una psicóloga, en mi caso, que es una psicóloga experta en ese tema. Porque no todos los psicólogos son expertos en ese tema. Hay un tema multidisciplinario que es bien importante tocar. Yo creo que todas las patologías deben estar acompañadas no solamente de un psicólogo, sino de un nutricionista, de una persona que pueda orientar en todas las áreas, en todas las especialidades a ese paciente para lograr resultados. Doctor, ahorita habló del metabolismo. No quería pasar sin preguntarle. En el tema del metabolismo, muchos hemos escuchado que se puede acelerar. ¿Eso es cierto? ¿Puedo tener acciones que aceleran mi metabolismo y me ayuden a quemar la grasa mejor? Total. Lo mejor para acelerar el metabolismo es algo sencillo, que no cuesta plata, y es el ejercicio. Es impresionante. Para venir acá, caminé de la 82-microdutoria hasta acá, a 50. Sí, me consta. El doctor llegó en bicicleta. Llegó en bicicleta. Él le gusta andar en bicicleta y hace justamente honor a lo que él hace. Y le felicito por eso. Sí, mire, yo me siento, hace un rato llegué y todavía me siento caliente. Estoy con el metabolismo acelerado. Y el que hace ejercicio se da cuenta de eso. Puede pasar toda la mañana caliente, como que el calor emana de su cuerpo. Aumentó su metabolismo. Si lo hace por la noche, igual. O sea, usted puede durar varias horas con ese hipermetabolismo que te está ayudando a quemar calorías. Perfecto. Esa relación alimentación con ejercicio, muchas personas no la entienden bien, porque piensan que solamente una dieta va a solucionar absolutamente todos los problemas que tenga con la obesidad. Pero el ejercicio es una parte importante. Yo creo que es un 50-50. También la alimentación tiene un factor muy importante. Sin duda, doctor. Pero, ¿por qué ese binomio perfecto hace la diferencia cuando una persona quiere controlar la obesidad? Los dos te ayudan a mermar calorías. Cuando vas al nutricionista, pues te dice, come de esta forma. Correcto. Lo que te está diciendo es que disminuyas alimentos, disminuye calorías. Y porciones. El consumo de calorías, porciones, etc. Entonces, una persona que está comiendo 3.000 calorías, probablemente le va a decir coma menos, le va a bajar a 2.000, 1.800 calorías. O sea, le va en dieta a mermar calorías. Viene la otra parte, el ejercicio. Claro. Si yo, por ejemplo, yo de mi casa, mi consultorio, que es, y vuelta a mi casa, hora y media diaria de bicicleta, y yo quemo, según las tablitas que aparecen ahí, 700 calorías en ese día, en todos los días, porque yo voy todos los días a mi consultorio. Entonces, yo quemo 700 calorías en bicicleta todos los días. Todos los días. Perfecto. Muy bien, doctor, estamos con el doctor Iván Darío Escobar, él es médico endocrinólogo, ha venido a hablar con nosotros sobre obesidad, a dejarnos ese mensaje, a darnos todas esas pautas para que cambiemos el pensamiento, nuestro estilo de vida, mejoremos esos hábitos y tengamos una salud mucho mejor, mucho más óptima, porque por eso esto se llama salud para todos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de este interesante tema. Seguimos aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre la lucha contra la obesidad. Miren qué importante tener en cuenta todos esos datos que nos está dando hoy el doctor Iván Darío Escobar, quien es el presidente, el director racional de Red Colab y también es médico endocrinólogo, para poder mejorar nuestros hábitos de vida saludable. La última semana de septiembre siempre se habla sobre justamente la semana de hábitos y vida saludable. Doctor, ¿por qué esa semana, digamos, qué pasa en esa semana tan importante, que se hace más énfasis en esos temas? Bueno, como dicen mucha gente, hábitos de vida saludable debe hablarse todos los días. Sí, 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 no solo una semana, es cierto. La 1355 del año 2009, que fue emanada, pues lógicamente, del Congreso de la República, el cual en su artículo 20 dice hágase o la semana de hábitos de vida saludable en la última semana de septiembre. Y se considera el 24 de septiembre el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad. Entonces, se engloban dos cosas. El Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y en la semana de ese día, que es el 24 de septiembre, se celebra la Semana de Hábitos de Vida Saludable. Es un mandato del gobierno de que tenemos que celebrar, pues para promover. Para promover, exacto. Hay que hacerlo todos los días. Tú aquí trabajas intensamente el tema y cada que tienes programas, hablas mucho del tema y no solamente va a ser en septiembre. Claro que sí, doctor. Además que me encanta que se tenga esa semana como para recordar, ¿no? La importancia que tiene nuestra salud y que el resto del año apliquemos lo que se enseña esa semana. Eso es lo más importante. Bueno, doctor, hay algo importante que quería preguntarle y son esos síntomas que vienen asociados a la obesidad. Bueno, las personas que tienen obesidad, no sé si el doctor me puede aclarar, pueden llegar a tener dolores de espalda, dolores articulares, se pueden caer con más facilidad, pueden tener más problemas en el sueño, amnidad de sueño, somnolencia, que es todo lo contrario también, sudoración excesiva. ¿Qué otras cosas puede pasarle a una persona que está teniendo un episodio de obesidad y que no controla? Me dejaste sin nada que decir. Sí, realmente, pues yo creo que el peso, el exceso de peso corporal va a implicar, pues, muchas molestias, ya comentaste, dolores articulares, es una queja muy común. Dolores en rodillas principalmente y caderas. Entonces la gente hace inclusive artrosis de rodillas y de caderas. La amnia del sueño es muy importante, de hecho, el paciente obeso, casi un 80% de ellos, tienen síndrome de amnia del sueño, que es un problema que hace que en la noche, como que hagan paro respiratorio de segundos, ¿no? Hacen amnias del sueño y eso puede generar hipoxia. Hipoxia es que se les baja el oxígeno. Claro, como uno está respirando por unos segundos, entonces se baja el oxígeno y eso va a generar al otro día molestias. Entonces se siente cansado, siente que no durmió, a pesar de que él dice que sí durmió, pero probablemente siente como mucho cansancio al día siguiente. Si le preguntamos sobre ronquido, es bastante común, uno de los temas de ellos es el ronquido. Y lo otro es que son niños obesos o jóvenes obesos, no rinden a nivel de su escuela o universidad. Y adultos también, en el trabajo no están rindiendo, quedan mal con sus trabajos, etc. Perfecto, doctor. Ahí tenemos entonces esos síntomas que van asociados al tema de obesidad, que pueden experimentarse además de sudoración excesiva, que ya lo decíamos. Antes de entrar a hablar, doctor, sobre tratamientos, porque yo creo que el tratamiento también está al alcance de todos, y ahorita lo mencionamos, quería preguntarle sobre este punto importante. ¿Cuáles son las consecuencias que puede desencadenar una obesidad que no es controlada? ¿Qué enfermedades pueden derivarse de ella? Para que la gente tenga esa alerta allí y esa banderita roja. Lo primero es que la obesidad, sobre todo si está presente desde la infancia, te reduce la vida en cerca de 10 años, entre 5 y 10 años. Entonces vas a vivir menos años, pero por muchos factores que vamos a complementarlos. Y es porque te va a dar problemas de diabetes, hipertensión, ciertamente el riesgo de infarto, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular. Hay más problemas renales en ellos, más problemas de hígado graso, que van a terminar muchos de ellos en cirrosis. Y bueno, creo que algo importante es la calidad de vida, la calidad de vida. Por desgracia también hay mucho bullying en niños y en adultos. Es el gordito y se ríen de él, etc. Es un problema serio que hay todavía del bullying que se genera a nivel de escuelas, en universidades y en sitios de trabajo, inclusive en las familias. Claro. Pepito, el gordito, mi primo gordo. Y no solamente hay lucha contra la obesidad, sino lucha contra el bullying. No debería existir nada de esto, pero es una realidad que estamos viviendo. Doctor, hablemos también de estos tratamientos que existen en la actualidad. Antes de eso, quiero preguntarle, los exámenes triglicéridos, colesterol, ¿cada cuánto deberíamos hacernos esos exámenes o por lo menos por rutina, llevarlos a un especialista que por favor los revise, que eso es bien importante? Que muchas veces no esperamos a que el doctor nos envíe esos exámenes y ni siquiera vamos por un chequeo de rutina, sino hasta que nos sentimos enfermos. Que ahí no debería ser así. ¿Cada cuánto deberíamos hacerlo, doctor? Bueno, si estamos hablando de la persona con sobrepeso o obesidad, puede ser entre uno y tres años, pero también dependería de su condición, porque si ya tiene prediabetes, diabetes, va a ser más seguido. Si tiene problemas de colesterol y triglicéridos altos, también se lo van a pedir cada seis meses, por ejemplo. Pero entonces, ¿cuál es lo mínimo? Generalmente pedimos lo que llamamos la parte metabólica, glicemia, perfil lipídico y algunos asuntos de tipo hormonal, bueno, complementamos con algo de creatinina y así úrico, por ejemplo. Y si sospechamos algo hormonal, generalmente pedimos el cortisol, muy ocasional dependiendo de su situación, una hormona del crecimiento, por ejemplo. Ok, además que ahorita que el doctor lo mencionó, otro factor de riesgo desencadenante del cáncer es la obesidad. Entonces, las personas obesas tienen un mayor riesgo de tener cáncer. Ojo a esto, porque es importantísimo. Doctor, llegó el momento de hablar también de cómo podemos mejorar esa situación. Las personas que ya han identificado que están en un grado de obesidad, yo me imagino que eso también va por grados, por tipos. Sí, lo que pasa es que vamos desde sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3, obesidad mórbida y lógicamente el que está en obesidad mórbida pillanita un grupo muy integrado, fuerte, inclusive pensando en cirugía bariátrica. Allí va, esa opción que la escuchamos mucho, la cirugía bariátrica, ¿en qué casos está indicada, doctor? Porque no puede ser cualquier persona someterse a una cirugía bariátrica. ¿Quién es candidato para hacer eso? Potencial. El que tiene un índice de masa corporal más de 35, o sea obesidad grado 2 o más. generalmente va acompañado con algún otro problema, tipo diabetes, amnias del sueño, hígado graso, hipertensión, etc. A veces y hay, digamos, algunos protocolos que definen que el que tiene obesidad grado 1, o sea, el índice de masa corporal entre 30 y 35, pero que además tenga varios factores de riego cardiovascular. O sea, está diabético, tiene hígado graso, dilipidemia, etc. Bueno, usted va para cirugía bariátrica. No así inmediatamente, generalmente han pasado un tiempo, varios meses, años inclusive, pregando bajar de peso, inclusive ya ha recibido medicamentos que podemos hablar ahora, no de nombres comerciales, pero sí algunos nombres genéricos, que se pueden utilizar para quitar el apetito principalmente. Y en ese grupo podemos también utilizar cirugía bariátrica. Pero bueno, la base del tratamiento, lo hemos comentado, es un grupo interdisciplinario, donde ella como mínimo, lo había dicho muy bien, alguien que maneje la parte nutricional, la parte psicológica, la parte de actividad física, que puede ser un médico del deporte o un fisioterapeuta, entrenado en esta prescripción de actividad física. Y sumamos a eso, el médico puede ser también además un médico internista, familiar o un endocrinólogo. La idea es que podamos en conjunto tratar de ayudar a esta persona. Yo creo que aquí con sobrepeso no necesita un grupo tan intenso. Yo diría que de obesidad grado 1 para arriba, intentaríamos que vaya a varios de estos profesionales para que le colaboren en su manejo. Excelente, doctora. Eso es muy importante, que podamos identificar que cada paciente es un mundo, cada paciente es distinto y necesita cosas diferentes, y poderlo acompañar para que tenga una evolución. Hablemos también, doctor, de este tema, ya el común, digamos un sobrepeso, una obesidad quizás no tan alta, ¿cómo puede manejarse cambiando esos hábitos? ¿Qué hábitos puedo empezar a adoptar desde ya? Que digo, va a ser la diferencia en cada cosa que yo haga, me va a dar más energía, voy a ver realmente que mi salud está mejorando. ¿Cómo lo puedo hacer, digamos, desde ya y que la gente tome nota ahí en casa para que empiece hoy? No empiece mañana, ni el lunes empiezo la dieta. No, no. Esto no es una dieta. Es adoptar hábitos para siempre y hacerlo por usted, por los suyos. Hacerlo todos en casa, en familia, es mucho mejor. ¿Cuáles pueden ser, doctor? Lo primero es la motivación. A mí me pasa, tengo una paciente al frente, viene, no sé, por problema de tiroides, de hecho está ya bien controlada su tiroides, pero veo que tiene obesidad. Y yo le puedo empezar a hacer comentarios de su problema de peso. Y él, y no le interesa, me mira rayado, dice, no, yo me siento bien así. Entonces, no hay como un interés por bajar. Ahora, también viene el que quiere bajar de peso, ok, bien. Pero los que bajan, ¿cuál es el factor primordial? Interés. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su motivación para bajar? Tiene que tener una alta motivación, porque uno ve que gente, y yo tengo gente que hace 10, 15, 20 años, que van y vuelven, van y vuelven, y siguen gorditos y más para arriba y más para arriba en peso. Porque uno ve que, no, en el trasfondo, no, hay más algo cultural que quieren ser más delgadas o delgados, pero ¿cuál es la motivación? ¿Sólo lo estético nomás? Sí, entonces, hay otras motivaciones importantes. ¿Sí? A veces sucede, ¿no?, que algún chico que está mirando una chica por ahí que le gusta, esa es una motivación muy alta, créanme. Sí. Hay gente que me dice, yo quiero ver a mis hijos y mis nietos crecer, porque siente que está muy minada su salud. Y oye, y uno ve que sí van. Entonces, lo que hay que buscarles es esa motivación, inculcarles. A veces, doctor, ahí me quedo porque a veces un simple dictamen médico puede convertirse en una motivación o en una depresión. Todo depende de cómo lo asume esa persona, porque le dicen, no, realmente usted tiene los triglicéridos muy altos y usted sigue así, un paro cardiorespiratorio y ahí quedó. Así, una diabetes. Usted está esto de una diabetes. Entonces, la gente como que es un sacudón, porque las enfermedades a veces no son el fin del mundo, son sacudones para ponernos alertas y ponernos las pilas, hacer ejercicio, hacer comer mejor, porque no solamente se trata de vernos mejor, sino de vivir más y vivir más tiempo. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar. Quédese ahí, doctor, porque ya regresamos para seguir hablando de los hábitos saludables, que es lo más importante para tocar ese tema de obesidad. Aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos aquí en Salud para Todos, cerrando ya este tema de lucha contra la obesidad. Qué importante tener hábitos de vida saludables. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, director nacional de RedColab, médico endocrinólogo. Doctor, usted se ha quedado en el bloque anterior hablando de la motivación importantísima, entonces, para poder mejorar esos índices de masa corporal, tener un peso saludable, no solamente un peso para vernos bien, sino también un peso que, digamos, está dentro de los rangos saludables, que es importante tenerlo claro. Bueno, ¿qué más podemos hacer, doctor, digamos, a las personas en casa para tener esos hábitos de vida y mejorar esa percepción? Bueno, yo creo que tenemos que hacer cambios, porque la gente quiere bajar sin mayor esfuerzo. No, yo le insisto mucho a las personas que van a mi consultorio, usted tiene que sacar tiempo para su ejercicio, le doy algunos tips, como los tratamos ahora, vaya nutricionista, tiene que cambiar su forma de comer. Pero es que yo no como mucho, lo siento, somos lo que comemos. Yo les digo por molestar, mire esta figurita, esta figurita es lo que entra por la boca. Usted es lo que entra por la boca, menos lo que el ejercicio que haga, lógicamente. Termina la combinación que tú me decías ahora, la alimentación y la actividad física. Perfecto, doctor. Además de esto de salir todos los días, sacar cuánto tiempo para ejercitarse, por ejemplo. Bueno, si hay gente que no está muy activa, sedentaria e inactiva físicamente, comience despacio. Si es un adulto, lo ideal es que llegue a 150 a 300 minutos a la semana de actividad física moderada, como una caminata ligera, a paso ligero, pero comienza despacio, comienza 10, 15, 20 minutos. De hecho, puedes partir, pues, un ratito por la mañana, 15 minutos de caminata, 15 por la tarde, que ya llevamos media hora, hablo tres veces por semana, frecuencia, y después viene, ¿cuántos días de la semana? Tres días mínimo y vas aumentando hasta que alcances una hora, cinco días de la semana. O sea, 60 minutos por cinco son 300 minutos. Ahora, si tú tienes sobrepeso y obesidad, sobre todo, tienes que hacer más de 300, porque lo que te decía 150 a 300 es lo mínimo para nosotros, la población general. El que quiere bajar de peso necesita más de 300, ojalá llegar a 450 minutos por semana. Ok, doctor, en la comida, ¿qué podemos cambiar para ir mejorando? Muchas veces hay que cambiar todo, porque la gente asegura que no come mucho, pero cuando tú te adentras en la consulta con ellos, al final te van diciendo las verdades. Por ejemplo, el pan. Hay mucha adicción al pan. El arroz, la papa, la yuca y los fideos en el mismo almuerzo. Porque eso debe pasar. A las gaseosas. Y la gaseosa, encima usted, tome el almuerzo con gaseosa, pues, quite la gaseosa. ¿Quitar el azúcar definitivamente, doctor, o consumirlo con moderación? Pues, si tú quieres bajar de peso, en lo posible, quita azúcares. Perfecto. Sí, porque hay gente que le echa al café, a un tinto, al café con leche, al jugo. Si ya le echo a eso, no le echa más nada. Entonces, claro, cuando tú sumas calorías a partir de azúcar, es mucho. Además que te tomaste la gaseosa, que te tomaste otras, comiste otras cosas dulces. La gente no pesa, esos sobrecitos de café, de azúcar en el café, esos son unos gramos allí. Son cuatro o cinco gramos generalmente, los sobrecitos, le echan dos o tres. Y eso se va a las vísceras, a toda esa grasa visceral y de abdomen. Doctor, por último, estas personas que son extremadamente delgadas, bueno, no extremadamente, hay personas que son delgadas, las vemos, y aparentemente están bien de peso. Pero tienen los triglicéridos y el colesterol por las nubes. Esto porque sucede, y no tiene que ver muchas veces con la obesidad, sino con algo que están comiendo mal, y son sus hábitos. Y dicen, es que yo no me engordo. Por eso como tranquilo, porque no me engordo. Pero después sus venas y sus arterias están llenas de grasa. Tiene que ver mucho con la genética, ahí sí. Si uno va a ver papá, mamá, hermanos, tíos, tuvieron o tienen ese problema de que llamamos dislipidemia, o sea, colesterol y o triglicéridos elevados, y tiene mucho marcador genético. Perfecto, entonces en ese caso podemos hablar con lo genético, controlar también lo que se come, porque en esos casos también puede ser perjudicial. Obviamente, si los exámenes me están diciendo que hay unos triglicéridos altos, pues revisar esa parte con el médico, por supuesto. Doctor, si alguien quiere consultar con usted, tener una cita con usted, desde el punto de vista de como médico endocrino o con RedColab, dónde lo pueden encontrar, cómo están en redes sociales también para que los ubiquen y qué programas hacen en RedColab. Bueno, a nivel personal, tengo el Instituto de Diabetes y Neurología aquí cerca del country, pues no sé si dar mi celular o algo así. Si quiere, doctor, lo puede decir ahí. Es el 357-115-04, ahí pueden mandar, ojalá, Whatsapp, no llamar, sino Whatsapp a pedir consulta en este caso. En la parte de RedColab, como su nombre lo dice, Red Colombiana de Actividad Física, se integran instituciones y personas que trabajan con el tema de promoción de la actividad física. De hecho, digamos, representantes del Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, diferentes universidades, asociaciones científicas, y muchas personas, somos ya casi 200 personas, pero podemos ser 10 mil, 20 mil, porque hay mucha gente en Colombia que trabaja en el tema de actividad física. Yo creo que en Latinoamérica, Colombia, estamos muy bien. No estamos completamente bien, pero comparado con otros, sí estamos trabajando bastante, y hoy fue por el Ministerio del Deporte y de Salud, inclusive, que se trabajó mucho a nivel de la periferia de promover la actividad física. No solo Deporte, que es Ministerio del Deporte, sino que entre el Ministerio del Deporte hay un grupo que trabaja la actividad física. Perfecto. Al doctor Iván Darío Escobar, presidente nacional de Red Colaf, y también médico endocrinólogo, gracias por haber estado aquí, doctor, con nosotros, contándonos todo este tema, hablando con nosotros de obesidad, aclarando tantas dudas y dándonos esos tips. Gracias por haber venido. A ti muchas gracias. Creo que hay miles de cosas por tratar, pero ahí pudimos hacer lo que pudimos. Claro que sí, doctor. Esperamos que no sea la última vez que sigamos hablando de temas de salud, que es lo que más nos interesa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.